¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un homenaje para un hombre, para un maestro que nos enseñó a amar la música de cuarteto. Para Carlitos Pueblo Rolani, para vos este homenaje de Patricia el Tigre y su banda. ¡Gracias maestro! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!